comenzamos ya estamos bien bueno vamos a un vídeo ahora nos hicimos panadero vamos a ver cómo nos va a quedar este pan pues yo espero que nos vaya a quedar bien verdad así que vamos a hacer unas cuantas clases de pan no les voy a decir de cuál porque en el camino se inventan vamos a lo que son tres libras de harina suave y vamos a echarle aquí también harina fuerte 4 de harina fuerte pero para el que no sabe que harina suave harina fuerte vaya la harina suave no porque no entonces mira vamos a hacer aquí lo vamos a regar yo tenía un radiador que por ahí está y un día le dije a mi mamá que yo quería uno nuevo compré este se imaginan que yo estuviera mostrando el volado prieto aquí no le daría pena si me diera pena entonces ya hoy no me da pena porque está ahí porque está redumbra ya está chulo vaya miren vaya para rayar el dulce barra yo lo voy a rayar sí lo voy a rayar la mitad va a quedar esta mujer ya probó esto ella pensó que era bueno como esto huele bien rico solamente huele ay dios que delicia como que sea sorbete y donde lo probó re amargo esto es amargo porque huele como a sorbete si se lucía esta mujer hasta cuándo royal levadura y color yo pensé que era chote no un huevo canela manteca azúcar azúcar y otro color rojo y canela entonces esto es todo lo que vamos a ocupar y el agua no debe de faltar hay un poquito de sal dicen es todo lo que vamos a ocupar para hacer el pan que vamos a hacer recuerden de que alcance este poquito no somos expertos cabalito yo creo que ajusta pero miren esto va todo todo medido verdad pero pues no tenemos medidor pero al puro tantillo de mano lo vamos a hacer al tantillo tantillo de mano ajá vaya le vamos a echar aquí el poquito de sal que no era más pues no ni se mira si es que esta bronquita vaya miren aquí está el poquito de sal pero digo que le falta esta la sal mejor siempre y no salada si entonces le vamos a poner lo que es la levadura el royal levadura ajá si esa es la levadura una cosa una cosa si se me olvidó si todo el centímetro le metimos este se me olvidó la leche leche lleva leche para que se ve bueno en polvo no tres en uno tiene fresco no se tiene uy bueno prestando vale aquí esta el ese si es el royal el royal saben que y falta el huevardo vamos a necesitar nuestro presi ah acá va es mucha muy poquita me dice si les falta bollicreigo vale vamos a echar la canela vamos a echar todo para después porque a veces se olvida solo meter la mano si aquí está mucho yo que le dejaba a la Cindy toda la libre manteca también no vamos a dejar para las latas ahí todavía queda pero eso sirve también el aceite vaya eso entre más manteca le he hecho pues más bueno queda el pan más dulce no hay problema este es para la la Nelly estaba limpiando las latas ahora la Nelly la puede engrasar la Cindy va a rayar el dulce todo eso había tiempo que lo va a rayar y la Yesenia y la Yesenia es la asistente o la secretaria como se diga no yo solo voy la asistenta ah si esta es la que va a amasar el bolado yo me voy a deleitar bueno entonces aquí le vamos a echar lo que es la azúcar y así ya las amparon todo si y la leche espérame este ya un poquito muy poquita no, después todavía no creo que solo vaya entonces vamos a comenzar ah se me ha enviado una cosa el colorante no se había visto si aquí hay mato un condimento un achote ojalá que no te vas a raldear los dedos meto la mano yo callate ya esta volada así tiene filo lo voy a ir amasando digo yo? no se uy le pican las manos dijo la Nelly a Blanca en un plato en un plato en un plato porque peligroso se moja y se la van mielar preste un plato y un solo le vamos a echar un poquito de agua y comenzamos vaya Esenia vuelele dientes ahorita solo esto sin mezclarlo vuelele vuelva el hilacho ay como ya he tenido experiencia de lo muy semejante ya sabe como se hace los tamales llenamos la red de 3 y 4 meses después ay si y a mi como me encantan los tamales también que huele si, pero es la vainilla lo que hace tu huele miren que riquísimo huele todos estos componentes rogar a dios que sobre un poquito de dulce la Cindy se va a acabar el dulce rogar a dios que sobre un poquito de dulce ahí la vamos a mandar a traer ahí la vamos a mandar a traer una pelotilla no la Cindy se lo va a acabar de ahí si ya vio chumato de en serio no se porque me esta dejando así venga mire Yesenia vamos a tener un rollo de sacate a esta mujer tal vez con esos de Yemi ahí cerquita del que hemos dejado de los hermosos no hay cruzas del lote por ahí verdad no y tal vez con eso tal vez con eso se le pase la necesidad cuando venga a engordar me voy a hacer obesa porque si comí comí si ya de que no vaya ni con de poner el dulce y lo malo es si no vas a después no vaya ahora de poner el dulce no lo quieras que me vaya a hacer así ni en broma es bueno decir eso entonces vamos a quedarnos aquí porque este es un largo proceso que hay que cuando esto ya esté bien suavecito ya se revuelve a lo demás de la harina ahorita solo están las que son las cosas que se le echó la boteca, la azúcar, la sal, roya de levadura, colorante colorante y vainilla luego después ya se le agrega más el agua para ir incorporando toda la harina ah por ahí estuvo verdad no le falta tiene que deshacerse bien la azúcar y la sal ah pues si no pues si puede ya está más para allá que para acá no pues eso es obvio pero aún ya falta es para que quede parejo pero es que allá lo hacen a los chuecos y aquí lo va a hacer a lo más fino a lo más rápido pero lo hacen a los chuecos y aquí lo vamos a hacer a lo más fino no me salen chibolas a mí no perdón no se quede porque ves hasta carbón más cada uno que a lo mismo no me gusta me da cosa va entonces quedamos aquí vamos más adelante más adelante seguimos mostrándolo entonces lo que la Cintia termina de comer el dulce que ahorita voy empezando se llegan a los 10 no te acuerdas hay que derretirla no pero dígale que es por poquitos no derretido es más fácil porque solo le echa el poquito y le mete la mano y después que se lo metes no pero como si ella baja bolsa con la bolsa con la bolsa no cuesta vayanda 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 así y así sucesivamente hasta que los termines pero se hace con izquierda porque estas son las latas lo vamos a hacer con estas latas porque pienso de que no hay lata grande pero son muy poquitas y no alcanza un poquito porque entonces esta es para las semillas que vamos a hacer y ya esta es para pan de dulce entonces todas estas las vamos a ocupar ojalá que los alcancen si yo le dije a Nia Blanca que no me alcanza le voy a quitar el canal del sello de la casa ese gran animal lleva del cumplimiento pero por favor guárdelo porque si no cuando venga usted a buscar el dulce no va a ver la zanahoria la mujer se la acabó hoy si y nos vemos en el próximo video donde estemos chivoleando porque ahorita vamos por una media hora a amasar la masa yo sigo socando todo esto pero saluditos y bendiciones